Música Recogidos más de 400.000 kilos de residuos en el primer fin de semana de carnaval. El PSOE municipal exige respuestas y soluciones para los trabajadores de parques y jardines. Mañana miércoles 14 de febrero se inicia la Cuaresma con la tradicional imposición de ceniza. El Cádiz logró remontar un 0 a 1 adverso con goles de Perea y Servando. El servicio de limpieza ha recogido más de 400.000 kilos de residuos en Cádiz tras el primer fin de semana de carnaval. 407.000 kilos de basura exactamente retirados por el dispositivo municipal entre el sábado, el domingo y este lunes de coros. El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Área de Medio Ambiente, ha reforzado el servicio de limpieza con motivo de la celebración de las fiestas. Desde el 9 de febrero y hasta el próximo día 18 se van a realizar un total de 1.612 jornadas destinadas al refuerzo extraordinario a las que se suman las correspondientes al dispositivo ordinario. Los operarios cuentan estos días con el apoyo de 370 vehículos más, según los datos ofrecidos por el consistorio. A diario se están baldeando las zonas donde se registra mayor concentración de personas, como el barrio de La Viña y el centro, con enclaves ubicados en distintos espacios como San Carlos, Santa María, Campo del Sur, la Plaza del Mentidero, el Balón y los alrededores de La Caleta, emplazamientos que se contemplan en el plan de baldeo. El domingo 11 de febrero, el lunes 12 y el domingo 18 habrá más personal de refuerzo y más vehículos para devolver las calles y plazas a la normalidad cada madrugada. La recogida de residuos sólidos urbanos en Intramuros durante los dos domingos de carnaval comienza a las 6 de la mañana. Cádiz ha vivido en la calle su primer fin de semana de carnaval. El jueves al anochecer se encendía el alumbrado extraordinario desde la Plaza Fragela, frente al Gran Teatro Falla, abriendo oficialmente la fiesta en la calle y dando paso al primero de los conciertos en San Antonio, mientras se celebraba la final del concurso de romanceros. El viernes el teatro acogía la final del concurso oficial de agrupaciones en el que han competido coros, chirigotas, comparsas y cuartetos. El sábado el carnaval se iniciaba en Puerta Tierra, con la celebración para los más pequeños en Cortadura, Ingeniero La Cierva, donde tenía lugar el pregón infantil, y la segunda guada recorrida por el primero de los carruseles de coros de este 2018. A mediodía los gaditanos y visitantes acudían también al Mercado Central a escuchar las agrupaciones en la Batalla de Coplas y por la noche, en la Plaza de San Antonio, las niñas de Cádiz pregonaron el carnaval. El domingo, el carrusel de coros se llevaba al casco histórico recorriendo las principales zonas del centro y conviviendo con citas destacadas organizadas en distintos rincones, como la calle de La Palma o Candelaria. Ya por la tarde, la cabalgata invitaba a todos a la fiesta por la avenida principal de la ciudad y dando el relevo al escenario de San Antonio con uno de los conciertos organizados por el ayuntamiento del dúo Adexe Now. El lunes de coro, fiesta local en la ciudad, el carrusel volvió a llenar las calles de coplas, conviviendo como cada día del carnaval, con las actuaciones en cada rincón de Cádiz de las agrupaciones ilegales y las competiciones organizadas por las peñas en sitios como Calle Plosia, la Plaza de San Agustín, El Pópulo o La Palma. Las ilegales también se hicieron dueñas de las calles buscando la tranquilidad de rincones como el Callejón de San Andrés, al lado del Café Levante, en la calle Rosario o Argantonio. Tras un mes de concurso oficial en El Falla, el cante sale del teatro para tomar el pulso a la calle. Las callejeras se presentan sin más jurado que el público que se congrega para escuchar las letras de las agrupaciones y sin normas que obligan a tener un mínimo de componentes, repertorio o instrumentos. Multitud de grupos perfectamente disfrazados, dispuestos a pasar y hacer pasar un buen rato a todo el que no quiso faltar a esa jornada en la que los grandes protagonistas fueron sin duda las chiregotas ilegales. Cualquier esquina de la ciudad, la puerta de una iglesia o alguna calle del barrio de La Viña sirvieron como escenario para que los grupos mostraran su arte al público. Un día propicio también para acercarse a los tablaos que aguantaron hasta la madrugada en la jornada más larga de la fiesta en la calle. Las agrupaciones callejeras seguirán tomando las calles gaditanas actuando en diferentes escenarios que se instalarán por toda la ciudad. El fin de semana, 24 y 25 de febrero, se celebrará el Carnaval Chiquito poniendo punto final al Carnaval de Cato. Finalizado el fin de semana grande del Carnaval 2018 toca hacer balance. Para la patronal hotelera de Cádiz, Zóreca, los resultados de ocupación y llegada de visitantes han sido muy positivos, habiéndose superado las expectativas. Yo creo que ha sido un Carnaval muy tranquilo, inclusive se ha repartido mucho la gente, parece que hay quien opina que ha venido menos gente, pero yo creo que se han repartido más, porque las chirigotas llamadas ilegales han estado prácticamente por torcasco viejo, con lo cual se ha podido contemplar con tranquilidad y comodidad, y eso yo creo que es un éxito, sobre todo acompañado de la climatología, que quitando el poquito de agua de ayer por la mañana, pero al final luego lució el sol y yo creo que el sábado, domingo y lunes han sido tres días espectaculares. Ha sido un Carnaval tranquilo, según el presidente, que se ha visto favorecido por la climatología del sábado y domingo, lo que ha provocado que la ocupación durante el fin de semana y el lunes festivo haya sido un éxito. Que yo creo que este año, por ejemplo, en la zona de Canaleja, la Catedral, yo creo que eso que se comunicó al principio de que los autobuses no podrían entrar y que costaría seis euros venir y tal, eso ha disuadido a muchos de los autobuses esos que no nos interesa, que son los autobuses pateras, vamos a llamarles, que traen a mucha gente, que llegan a Canaleja, se quedan allí y terminan y se van de allí mismo, es decir, no vienen ni a ver el Carnaval, vienen a un puro botellón. Y eso pues se ha notado que no había esa gente por Canaleja, ni la Catedral, ni la Plaza España, por lo tanto, si ha faltado alguien, han sido los que, de alguna manera, no son deseados. La Delegación Municipal del Mayor ha organizado para este miércoles, a partir de las cinco y media de la tarde, un baile en la Carpa de Carnaval para personas con más de 60 años. La entrada será libre hasta completar aforo y el encuentro estará amenizado con la música en directo de una orquesta y también está previsto que se celebre un concurso de disfraces. El Carnaval con Mayores se marca como objetivo contribuir en la medida de lo posible a potenciar las relaciones sociales de las personas mayores, así como fomentar las relaciones interpersonales y el envejecimiento activo. Independientemente a este encuentro, cada uno de los centros de participación activa del Ayuntamiento, Botica y Vista Hermosa tienen sus programas de actos carnavaleros en sus respectivos centros, con disfraces, merienda, bailes y actuaciones, entre otras. El Grupo Municipal Socialista va a solicitar que se incluya un punto sobre la situación en la que se encuentra el servicio de parques y jardines en la Comisión Informativa de Presidencia que se celebra este jueves para tratar sobre el pliego de limpieza viaria. El portavoz socialista, Francisco González, defiende que estos trabajadores necesitan que se les den soluciones y se deje de mirar para otro lado. Ha salido un nuevo pliego que al parecer no responde a las demandas e inquietudes que han planteado y por lo tanto lo que estamos pidiendo es que el equipo de gobierno en la Comisión Informativa que se va a celebrar el próximo jueves se pueda incluir con un punto de urgencia la situación actual de estos trabajadores pero también que se tenga en cuenta de cara al pliego que actualmente ha salido a fase de licitación. Tras la reunión mantenida entre PSOE y Comité de Empresa del Servicio de Parques y Jardines, el grupo municipal considera fundamental tratar sobre la fiscalización que se está llevando a cabo del contrato ya que los trabajadores denuncian incumplimientos graves y reiterados. También que se les explique cómo se ha elaborado el nuevo pliego que según el Comité en nada mejora sus condiciones laborales ni el servicio que se presta a la ciudad. Al parecer son múltiples y además reiteradas las veces que han registrado, que han trasladado al equipo de gobierno incumplimiento en su propia situación laboral pero también en el pliego a la hora de la prestación del servicio de cara a lo que en su día se contrató por parte del Ayuntamiento. Es por eso que entendemos que el equipo de gobierno tiene que tomar postura y sobre todo que lo tenga en cuenta de cara al pliego actualmente en fase de licitación. El portavoz socialista recuerda al equipo de gobierno que existe un acuerdo plenario que se aprobó a propuesta del Grupo Socialista y que establece que los nuevos pliegos deben tener en cuenta las reivindicaciones de los trabajadores así como que debe instaurarse la figura del responsable del contrato para velar por el cumplimiento íntegro del mismo. El delegado del Gobierno en Andalucía ha anunciado que el Ministerio de Fomento ha aprobado el proyecto definitivo de trazado del nudo de tres caminos que conecta las carreteras A4, A48 y K33 en la provincia de Cádiz con la aprobación de la resolución que culmina el proceso administrativo previo a la licitación de la nueva infraestructura. Que tras esta decisión que es definitiva y cuya resolución ha sido firmada hace escasos días y que les anuncio será publicada en BOE esta misma semana de toda la dificultad que ha habido de esta obra demos paso definitivamente previa licitación ya a la obra. Es decir ahora ya sí existen las condiciones para que previa licitación estemos abordando la obra. Antonio Sanz ha detallado que la previsión que establece la resolución es que la obra saldrá a licitación por un montante de 65,7 millones de euros cantidad a la que hay que sumar el IVA por importe de casi 14 millones de euros lo que supone una inversión total de en torno a 80 millones. El proyecto dará una solución definitiva a los atascos en una de las zonas turísticas y de veraneo más concurridas de Andalucía y que durante el resto del año soporta ya una media diaria de 58.000 vehículos en dirección a San Fernando y 28.000 en dirección a Chiclana. El proyecto prevé dotar a este nudo de carreteras de una doble vía que se complementará con arcenes hasta la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera permitiendo incrementar la capacidad de vehículos y la velocidad aliviando los problemas actuales de circulación. Una gran noticia para la provincia de Cádiz yo así creo no solo yo creo que cualquier gaditano que transita por esa vía y que en verano se encuentra que es una de las vías más conflictivas de tráfico de Andalucía pues tengo que decir que según mi dato es la más conflictiva de Andalucía pues darle solución definitiva y finalizar todo el procedimiento administrativo tan complejo y con tantas idas y vueltas en relación con el proyecto pues es una satisfacción. Por último el delegado ha señalado que el gobierno ha decidido sacar la licitación del proyecto en su totalidad frente a la opción inicial de acometerlo por fases. El Plan de Servicio de Ayuda a Domicilio de Atención Integral de Personas Mayores en Situación de Dependencia programas de Servicio de Atención a Drogodependencias y el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres son algunos de los programas integrados en el Plan Provincial de Igualdad y Bienestar Social para 2018 elaborado por la Diputación. Hay programas tan importantes como la ayuda a domicilio como decía como el referente a la familia a través de los equipos de tratamiento familiar y los equipos de familia y la coordinación que hacemos con la Junta de Andalucía toda la red de servicios sociales comunitarios que suponen la primera puerta de entrada de un usuario que necesita de los mismos las ayudas económicas familiares que como sabéis a través de diferentes planes y diferentes pues recursos como el Plan Concertado de la Junta de Andalucía y como los propios recursos que pone la Diputación son un revulsivo importante para paliar las primeras necesidades que tiene una familia como el pago de la luz el agua o productos de primera necesidad a través de este Plan Provincial se consolidan se le dan una mayor transparencia y por supuesto se le facilita el acceso a los municipios y entidades que quieran adherirse al mismo La institución ofrece este instrumento para prestar asistencia técnica y económica a los municipios con menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas Entre las novedades para el 2018 se incrementan hasta 5 millones de euros la partida económica que se va a destinar a entidades de atención a personas afectadas por cualquier tipo de discapacidad física o mental También se beneficia el Plan de Servicio de Ayuda a Domicilio con un aumento en los presupuestos de 1,5 millones de recursos propios En definitiva el Gobierno Provincial destina más de 27 millones de euros 5 millones más que en el ejercicio anterior al Plan de Igualdad y Bienestar Social Este miércoles 14 de febrero se inicia una nueva cuaresma La imposición de la ceniza marca la cuenta atrás hacia el Domingo de Ramos una época donde la Iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse verdaderamente para vivir los misterios de la pasión la muerte y la resurrección de Cristo en la Semana Santa La tradición de imponer la ceniza se remonta a la Iglesia Primitiva por aquel entonces las personas se colocaban la ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad con un hábito penitencial para recibir el sacramento de la Reconciliación el Jueves Santo 40 días antes de la Semana de Pasión que la ciudad cobra cada año más fuerza y es que la Cofra de Adoración en el Huerto ha marcado ya como una tradición exponer la imagen del Señor en ceremonia de besamano este miércoles las puertas de la Iglesia de San Severiano se abrirán por la tarde para que los devotos y cofrades puedan acercarse para ver a Jesús la cofradía de la Sagrada Cena inicia también este miércoles los cultos cuaresmales en la Iglesia de Santo Domingo un triduo que se alargará hasta el sábado como cada miércoles de ceniza en la Catedral se celebrará la ceremonia de imposición de ceniza presidida por el Cabildo Catedral y en la Iglesia del Carmen ya espera la imagen de Jesús en su prendimiento para la celebración del Viacrucis Oficial de las Hermandades y Cofradías el próximo lunes y todo mientras que Cádiz ha celebrado una pre-cuaresma con la presentación del cartel de la Semana Santa la entrega del Fondo de Solidaridad o la presentación del cartel del Viacrucis y ahora las casas de hermandad ya empiezan a funcionar la maquinaria para que todo esté dispuesto el Domingo de Ramos comienza una nueva cuenta atrás 40 días para la reflexión pero también para el disfrute de todos los cofrades La Semana Santa de 2018 será muy diferente y entre otros aspectos será por la seguridad y es que las cofradías sabrán actuar ante cualquier emergencia durante sus salidas profesionales hermanos mayores y fiscales recibirán un plan de autoprotección por protección civil para aclarar las cuestiones más importantes en materia de seguridad un plan que durante las reuniones que mantenga protección civil con cada hermandad se personalizará ya que cada cortejo y disposición en las calles de los hermanos es muy diferente en las 36 cofradías de meditencia que existen en la ciudad esta novedad propuesta ayudará a los responsables de las corporaciones a conocer su papel en cada una de las cuestiones más relevantes en materia de seguridad también conocerán cuáles serán las vías de evacuación que se establezcan tanto en la carrera oficial como en cada recorrido si hay algún problema por otra parte también se incrementará la seguridad en materia sanitaria el ayuntamiento de cádiz ha anunciado que en este 2018 estarán dispuestas dos ambulancias en el entorno de la carrera oficial una estará ubicada en la plaza de san juan de dios y que se trasladará a la plaza de san antonio cuando pasen todos los cortejos por la carrera oficial la segunda estará en la plaza del palillero apoyando al dispositivo de seguridad y es que como ya se ha anunciado el centro integral de la mujer se convertirá durante la semana santa en un centro de operaciones donde trabajarán conjuntamente la policía nacional la policía local y también las concejalías implicadas en el desarrollo de la semana santa el cádiz consiguió un importantísimo triunfo por dos goles a uno ante un rival directo en la lucha por los puestos altos de la clasificación los asturianos que se emplearon con mucha dureza sufrieron la expulsión de David Rocha en la primera parte que terminó con tablas en el marcador en la segunda mitad los obetenses contra todo pronóstico se adelantaron en el marcador por medio del delantero Linares que cabeceó un centro de salud Berjón en la única llegada a la portería de Sifuentes los cadistas espoliados por la afición se volcaron sobre la portería visitante y tras una brillante jugada Alberto Perea que había sustituido a Abdullah sale de dos regates y remata con violencia mandando el balón al ángulo haciendo inútil la estirada de Herrero marcando el gol del empate cinco minutos antes de finalizar el encuentro es Servando el que tras un córner se eleva entre una nube de jugadores y remata de cabeza colocando el balón al lado del poste del canserbero azulino desatando la algarabía del Carranza que festejó el triunfo con una sonora ovación hasta la expulsión el Oviedo no había tirado a gol no había tirado a gol el Oviedo ha tirado una vez a gol que es en la falta el Oviedo ha hecho un gran partido de desgaste además con la pelota son gente gente muy buena pero no es que hasta la expulsión lo hayamos pasado fatal no, no el partido estaba dividido estaba luego a partir de la expulsión si es verdad que nosotros debemos llevar la iniciativa hay una falta un balón parado que es donde se iguala todo y ellos marcan y luego nos ha costado remontar hemos remontado quizás no de la mejor manera ni de una forma brillante pero el que no sepa cuando viene aquí el que no sepa a qué jugamos es que no es de Cádiz ¿entiendes? el equipo entrenó esta mañana con la mira puesta en el compromiso liguero del próximo fin de semana frente al Numancia otro de los rivales de la zona alta de la clasificación con las bajas por acumulación de tarjetas de Abdullah Rafidine y Álvaro García la agencia estatal de meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz de cielos poco nubosos o despejados los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 16 grados de máxima y los 5 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María los vientos serán del oeste flojos en el litoral para la provincia se esperan intervalos nubosos más probables en el estrecho con nieblas en la campiña las temperaturas máximas en ascenso que marcarán entre los 17 grados de máxima en Algeciras y los 2 grados de mínima los vientos soplarán del noroeste en el interior con poniente en el estrecho en Andalucía habrá intervalos de nubes bajas en las sierras del norte y en el litoral atlántico y despejado en el resto de la región las temperaturas en ascenso con heladas débiles en el interior oriental oscilarán entre los 21 grados de máxima en Málaga y el grado negativo de mínima en Granada los vientos circularán del oeste flojos en el interior y en el litoral atlántico con intervalos de fuertes en el Mediterráneo a continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas en el litoral atlántico y el litoral atlántico el buque escuela de la armada española Juan Sebastián Elcano zarpaba este domingo desde el puerto de Cádiz en pleno primer fin de semana de carnaval para dar comienzo a su 90 crucero de instrucción a la salida oficial presidida por el almirante jefe de estado mayor de la armada almirante general Teodoro López Calderón asistieron a autoridades civiles y militares de la zona como es habitual entre ellos el alcalde José María González o el ministro de Justicia Rafael Catalá En las horas previas se celebraba una misa en la iglesia conventual de Santo Domingo y a su término los guardiamarinas trasladaban en procesión la imagen de la galeona desde el templo dominico hasta el cano Durante los próximos seis meses el buque participará en la regata Velas Latinoamérica 2018 y visitará Portugal, Brasil, Uruguay Argentina, Chile, Perú y Estados Unidos regresando a casa el 11 de agosto además y las condiciones meteorológicas son favorables doblar al cabo de hornos hito que sería la primera vez que se logra en 90 años de historia La réplica de la galeona viaja ya junto a los guardiamarinas en el Juan Sebastián el Cano la comunidad de dominicos de Cádiz ha querido que en este nuevo viaje de instrucción la imagen de la Virgen del Rosario acompañe a la Marina y es que se cumplen ya 40 años que el buque escuela construido en Cádiz de la Vuelta al Mundo Tras una ceremonia de despedida en la iglesia de Santo Domingo la réplica de la galeona se trasladó hasta el Muelle Ciudad para subir al buque acompañada por el prior del convento el padre Pascual Saturio el obispo castrense Juan del Río dio la bendición para que la galeona subiese al barco la salve marinera interpretada por la colar universitaria acompañó la subida de la Virgen al Juan Sebastián el Cano una imagen que no es la primera vez que hace este viaje la pequeña Virgen del Rosario comenzó a navegar en 1945 en el entorno de la bahía de Cádiz en 1961 viajó hasta el puerto de Motril en el cañonero Pinzón ese mismo año la imagen fue transportada en un helicóptero de la Marina a pleno centro de Granada pero no fue hasta el 10 de enero de 1986 cuando no hizo su primer viaje en el Juan Sebastián el Cano presidiendo el obispo Antonio Dorado la ceremonia religiosa de confiar la imagen el 2 de mayo de 1992 la galeona visita de nuevo el puerto de Cádiz no para embarcar sino para bendecir con su presencia a los grandes veleros que junto al Juan Sebastián el Cano se encontraban con motivo de la gran regata Colón 92 el 8 de diciembre de 1996 la imagen volvió a navegar en el buque escuela que hizo escala en Manila ahí se produjo el encuentro de la patrona de Filipinas la Virgen del Rosario con nuestra galeona hasta 2002 no vuelve a acompañar la Virgen a los guardiamarinas en su crucero de instrucción con motivo del 75 aniversario de la botadura en Cádiz del Cano y la décima vuelta al mundo este fue su último viaje hasta este 2018 durante los próximos nueve meses la Virgen del Rosario estará presente en todo el mundo la Virgen del Rosario de 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 la Virgen del Rosario